Y es que hace 70 años de la muerte de Jorge Negrete, ya hace 70 años... Tan rápido... Pues los homenajes no paran y aquí tenemos todos los detalles. La Cineteca Nacional y la Asociación Nacional de Actores ofrecieron un homenaje a Jorge Negrete para conmemorar los 70 años de su fallecimiento con la proyección de la película El Peñón de las Ánimas. En el evento asistieron dos nietos del charro cantor que, a través de anécdotas, continúan conociéndolo. Así es, sí, bueno, nos hubiera encantado conocerlo, convivir con él, aunque, pues, conocemos anécdotas muy bonitas porque yo, siendo niña, tuve oportunidad de conocer al trío Calaveras, Miguel Bermejo, en fin. Y Luis Aguilar en una ocasión me dijo tu abuelo me entregó de mano mi credencial y se le salieron las lágrimas. Además de la proyección de esta película, en donde Jorge Negrete trabajó con la entonces debutante María Félix, se han realizado otros homenajes en los que se han compartido verdades del actor, gracias a lo que Diana Elisa y Rafael Jorge Negrete han descubierto, una de ellas mientras se filmaba la película Los Tres Alegres Compadres, al lado de Pedro Armendariz. Gracias. Gracias. Gracias.